No jodas que todo el capítulo Va a ser Jake Haciendo una línea delgada Estoy cansado de colonos de la tierra Odio ese juego de mesa Solo lo dices porque mentita te gana todo el tiempo Solo hay que colonizar ¿Eso qué? El objetivo es construir y desarrollar Activos mientras cambias y adquieres recursos Pues eso sí Pero nadie probó mi guacamole Es guacamole hecho en casa, no es de tienda Tú sabes que adoro tu guacamole ¿A mí eso no es una representación De madre chicle y dulce princesa? Magnifique No, esto está mal Tal vez tú no entiendes el arte Es una falta de respeto a los activos del reino Y está fresco Eso es ilegal Y muy hermoso Oye, está ahí jugando la concha a su madre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué escribo la concha a su madre? ¿Hola? ¿Hola? Oye, Oto ¡Espera! Ay Creo que no me... ¡Detente! Oye Oye No sé, todos son iguales. ¡Arte! ¡Oye, alta facha, ¿no? De La Dulce Princesa. ¿Y por qué no vas y les preguntas tú? Los banana guardias tienen mucho miedo de meterse en problemas. Me aman, pero creo que en secreto me tienen miedo. Tomen esto. Podrán entrar durante el cambio de guardia. A uno. A uno. Ok, ya. Tres, dos, uno. ¡Futa madre! Amigo, los banana guardias deberían morirse. ¡Futa madre! ¡Suficiente, banana guardia doce! ¡Muy bien, guardia! ¡Es hora de la calistenia matutina! ¡Salten para el coronel! ¡Ajá! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Ya fue suficiente! ¡Es hora de la adoración diaria! ¡Contemplen su divino y terrible rostro! ¡Por favor, poderosa princesa, perdónenos! ¡Perdónanos, por favor! ¡Perdónanos, por favor! ¡Perdónanos! ¡Perdón, princesa! ¡Sí, claro! ¡A mí también discúlpame! ¡A la mierda! ¡Esa mamá! ¡Solo 10 repeticiones más! ¡Ay! ¿Y qué vamos a hacer para encontrar al criminal del grafite? ¡Ay! ¡Muy fácil, viejo! Lo vamos a sacar de su escondite con una tentación irresistible y lo atrapamos. ¡Mira ya! ¿Y cuál va a ser esta tentación irresistible? ¡Buena sesión, hermanos! ¡Sí! ¡Somos hermanos! ¡Somos hermanos! ¡Mientras peleamos y cantamos! ¡Pero también podemos ir a cometer algunos crímenes juntos, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos saber de crímenes si no hemos cometido uno? Tengo razón. Tiene sentido. ¿Por qué no nos vemos cerca de ese gran muro limpio en la noche? Llevamos pintura y vemos hasta dónde llegan las cosas, ¿eh? No veo a nadie, Jake. Ya vendrán. No te preocupes. Mi plan es bueno. ¿Pero qué? ¡Ahí están! ¡Son los que querían cometer crímenes! ¡No! ¡Solo! ¡Ay! ¡Denemos a los criminales! ¡Criminales! ¡Ay! ¡Apenas lo entendí! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Déjenmelo salir! ¡¿Qué les pasó, Finn?! ¡Sólo trataba de sacudir los árboles! ¡Sacarlo de su escondite con una irresistible! ¡Puta madre! Es que a Jake le cambiaron la voz, pero su inteligencia sí, ¿eh? ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ya había hecho esto! ¡Bueno! ¡Tendrás que ser más útil para la próxima! ¡¿Cuál próxima?! ¡Ya conocen nuestras caras! ¡Bananaguardias! ¡Den la bienvenida a los nuevos reclutas! ¡Hola! Ok, sutil. Tal vez debemos separarnos e investigar. Cubriremos más terreno así. Así es como piensa un detective, Finn. ¡Pero qué caballo! ¡Oye, amigo! ¡Hay un caballo en... ¡Oye, amigo! ¡Hay un caballo en... ¡Oye, qué fue eso! ¡No es nada! ¡Te juro que escuché! ¡¿Qué?! ¡Archivos! ¡Archivos! ¡¿Qué?! ¡Archivos! ¡Por favor, aléjate! ¡Muy sospechoso! ¡No quiero volver a entrar! ¡Abre la puerta! ¡No quiero volver a entrar! ¡No quiero volver a entrar! ¡Ay, pero qué cantos tan celestiales! ¡¿Quién está cantando por ahí?! ¡Me gusta tu canción! ¡Oye, espera! ¡Sal de ahí en este instante! ¡Uy, aquí hay alguna especie de conspiración! ¡Amigo, qué fue que...! ¡Apidación! ¡Hasta dónde llega esta madriguera de conejo! ¡Uuuh! ¡Tenemos que viernos! ¡Delincuente Jake por ser salchicha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, amigo! ¡No está mal! ¡No es tan grandioso! ¡No, es bueno! ¡Pero podrías agregar matices donde la cabeza le hace sombra al cuello! ¡Así se vuelve obvia la posición de la fuente de luz! ¡Le dará a tus dibujos más volúmenos! ¡Amigo, ahí lo encontraste! ¡Puede profundidad! ¡A la mierda, huevón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡En verdad eres bueno para el arte! ¿Arte? ¿Podrías ser el hombre? ¡Te tengo! Bueno, adiós. ¡Oh, oh! ¡Un segundo, señor! Para una guardia 16. ¿Tú sabes mucho de arte y cosas? ¡Sí! ¿Tienes algunas obras propias que pudiera haber para sacar, no lo sé, inspiración? ¿Inspiración? Sígueme. Amigo, ¿qué clase de huesos allá abajo? Me gusta usarla como mi estudio, supongo. Tal vez te inspires con esto. ¡Ay, por qué loco! ¡Esto es hermoso! Pues, gracias. Por eso pintaste los muros exteriores, Banana Guardia 16. Eh, solo hacen falta más espacios para expresar mis impulsos artísticos. Amigo, alto crack, ¿ah? ¡Esto es grandioso! ¡Deberías tener una galería! No, a la dulce princesa no le gustaría. Los Varanaguardia solamente cuidamos. Me disecaría para saber qué fue lo que salió mal. ¡No! ¡Ella es linda, amigo! ¿Linda? ¡No sabes nada! Es una diosa impredecible. Cuando la primera dulce gente se levantó contra ella, los convirtió todos en monstruos espantosos. A su hermano Ned lo encerró debajo del gran árbol. Y a los chicos Varanaguardia los destruyó a todos. Es increíble y también aterradora. Tiene mucho sentido, ¿ah? O sea... ¡Para mí estás soltando factos! Pero linda... Nunca le muestro a nadie este lugar. Si me encuentran aquí, ¿quién sabe qué destino oscuro y terrible me esperaría? No lo sé, viejo. Confío en ti. Somos armas artísticas afines. Cierto. ¡Ajá! ¡Qué piso! ¡Yo! ¡Jake! ¡Lo tienes en su propia guarida, viejo! ¡Bien hecho, Phil! ¿Era una trampa? Viejo, ser Mananaguardia es duro. Una pequeña mutación genética y cualquiera terminaría en el mismo bote que BG-16. ¡Oh! ¿Mismo bote? ¡Oh! ¡Ay, pero de verdad qué pena! ¡Aquí tienes! Oye, momento. Ese no es el mismo... Bananaguardia-16 da un paso al frente. ¡Ay, perdón, princesa! ¡Me equivoqué! Creo que lo perdimos. Soy el Bananaguardia-16. ¡Ay, amigo! ¡Por favor! ¡Castígueme! ¡Estoy listo! ¡No! ¡Soy el Bananaguardia-16! ¡Soy el Bananaguardia-16! ¡Yo soy... Mira, todos son inteligentes para apoyarse entre ellos, ¿ah? ¡Soy el Bananaguardia-16! ¡Yo soy el Bananaguardia-16! ¡Yo soy el Bananaguardia-16! ¡Ay! No pienso castigarte, Bananaguardia-16. ¿En serio no lo hará? ¡Obvio que no! Tus murales son muy hermosos. Quiero que pintes uno en el salón de banquetes. ¡Perdona, princesa! ¡Ella está! ¡Permiso! ¡Oh, miadosa princesa! ¡Oh! ¡Gracias por perdonar a ese pobre sirviente! ¡No, no, no, no! ¡Solo soy una persona! ¡He hecho cosas en el pasado! ¡Y no me enorgullecen! ¡Pero hoy! ¡A mío! ¡La dulce princesa ha crecido bastante! ¡Estoy aquí! ¡Para celebrar! ¡Princesa! ¡Ajá! ¡Princesa! Ok, tuvo el rubio eso. ¡Guau! Mis Bananaguardias son tan talentosos. Yo las sembré, hidropónicamente. Y de hecho, yo puedo tocar bastante bien. Amigos, tenían talento. Para guardias no sirven ni cagando. Pero otros talentos sí tienen. ¿Sí? Yo no tengo un talento especial. Tranquilo, está bien. ¡Hurro! Bueno, siempre hay uno que... Eh. Bueno, muchachos, esto es muy cierto. A pesar de que seas un imbécil otaku, no te bañes, no tengas novia, y a las justas apruebes cada siglo o cada bimestre en el colegio, tienes algo especial. Así que siempre lucha por ello. No puedo creer que me convencieras de... Ahora veremos... ¡Rompió su corona! ¡Uh! ¡Rompió su corona! De nada, chicos. No se sienta mal. No puedo creer que me convencieras de esto. No es como que tenga mucho tiempo libre, ¿sabes? Oye, trabajas mucho. Imagina, una pizza. Solo la mitad debe ser trabajo. El resto debe ser personal. Pizza personal. ¡Qué asco! Diviértete esta noche. Con el rey helado, ni en toda tu vida eterna, amiga. Quisiera que lo llamaras Simon. De hecho, él es muy dulce y tierno. ¿Podrían intentar llevarse bien esta noche? Es muy importante para mí. Si esta noche te seduzco en mi coche. Intentaré. Prueba de todo una vez. Eso es lo que yo digo. ¡Simon! ¿Qué es esto? Es un regalo. Un soborno por haber venido. No tienes que sobornarnos, tonto. Vinimos porque queríamos estar contigo. ¡A mí me había dicho eso antes! Y no dijiste si lo querías. ¿Quién diría Orgalort? Grande Orgalort, huevo. ¡A mí me había dicho que es un mejor sistema de karaoke casero! ¿Quién nos da el karaoke? ¡Dada, nos encanta el karaoke! ¡Boni es una máquina del micro! De acuerdo, comiencen ustedes. Iré por un trago para la princesa. ¡Gracias, Wolf Wasson! Por la suscripción, por mucho. Ah, cierto, pues. Betty ya había tocado la corona, ¿no? Rayón, 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 rayón. ¡Marcelín, ven aquí, pronto! ¿Qué está pasando? Algo malo lo va a estar ahí del lado. ¡Ay no, Simon! Hola, Marcelín. ¿Me están haciendo una broma? Tu amigo tuvo una falla múltiple. Estaba haciendo tonterías raras y su voz sonaba como si estuviera poseído. Tranquila, princesa. Sé que amas el karaoke, pero no te lo tomes tan en serio. Ojalá les guste la cocina, pingüino. Solamente son figuras. ¿A quién no le gusta un buen romboide? Tú eres un romboide. Toma, Simon. Sé bien que son tus favoritos. ¡Tuy gracias, Gunter! Te acaba de decir Gunter. Le dice Gunter a todo el mundo. ¡Boni! Algo muy extraño sucede con Simon. Sucede algo malo con... Espera, ya lo llamaste Simon. Llámame como quieras. Esta es la mejor cita que he tenido desde mi última cita. Esto no es una cita. Tampoco la última. En realidad fue un robo. ¿En serio? Sí. Ella robó mi corazón y mi corona. Tu corona. Betty. ¡Boni! La boca. No hay nada. ¡Oh, cielo! ¡No hay nada que 10! A los partidos. Yo me... Perdón. Yo me... Ay, súper. ización a la lluvolas. Oh, si me... Yo... Acabé dije día y estoy... Yo te... Ah, yo... No sabes qué está pasando Tal vez pueda acceder con el equipo de realidad virtual ¡Ay, bombón! Esto es grandioso ¿Por qué no me lo habías mostrado? ¿Bombón? No creí que te gustara la ciencia Los juegos sí me gustan Podemos jugar algún día Pero esta vez es trabajo ¿Podemos jugar al papá y a la mamá? O bueno, a la mamá y a la mamá Esto no es lo que esperaba ¿Oprimiste el botón equivocado? Nunca me equivoco de botón Ah, sí, siempre sabes qué botón oprimir Me refiero al hecho de que sabes cómo irritarme Sí, lo entendí Lo que no entiendo es este ridículo lugar Al menos tiene un ritmo increíble ¡Ya me tengo razón! Pausa comercial Procedamos, muchachos ¡Ey! ¡Gunter! Recién me doy cuenta, huevón Mismo tiempo ¿Cómo lograron entrar? Sí, de acuerdo Supongo que si se juntaran mucho Podrían entrar ambas ¿Quién eres tú? Eres un dinosaurio Soy un conter Ok, ¿qué está haciendo un dinosaurio aquí? Practico con mis tambores Los otros dicen que la acústica aquí es mejor que en la ciudad ¿Pero qué? Ah, sí, ha pasado eso últimamente Tienen suerte de no haber sido reorganizadas A ver, yo veo mucho espacio acá, huevona Veo mucho espacio acá Organizadas ¿Este circuito te parece infectado? Ay, no lo sé Solo me interesan los ritmos infecciosos Pum, 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 pum Parece que necesitan otro cerebro ¡Ah! Voy a llevarlas con el profesor El tipo más inteligente que conozco Junto al maestro Evergreen, claro Ah, no, Simon Pero el Simon normal Ah, no, no es Simon Todos esos fueron usuarios de la corona Y el que está al lado dice que es el primer santa Y en serio, ni siquiera sé que es un santa Oye, ¿ese es santa? No, no, no me suena ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡No me suena un médico! ¡No me suena un médico! ¡Simon! ¡Marcy! ¡Ay, cielos! ¿Cómo es posible? ¿Acaso mi amada Betty dominó los secretos de la corona? No, Bonivel nos trajo conciencia ¡Oh! Tú debes ser la linda asistente de Betty ¿Asistente? He sido mi propia jefa toda mi vida ¡Construí mi laboratorio! ¡He creado múltiples formas de vida! Ok De hecho Bájale tres revoluciones, ¿ah? Yo no he visto a Betty desde que regresó a U Pero, si Betty no las mandó ¿Por qué están aquí? La corona está súper loca Hasta que el rey helado actúe súper raro en el mundo real Sí, ya veo Parece haber infectado gran parte del circuito de la corona De hecho, estaba a punto de seguir su camino de destrucción ¡Es un viaje! ¡Grande, Gunter! Oye, Marcy La última vez Me obstiné tanto en hacer las cosas bien con Betty Y que te dejé fuera Lo siento mucho Tranquilo Entiendo ¿Y qué? ¿Ya tienes novio? ¡Ja! ¡No! Ah, hubo un chico Una vez, pero Era un chico bobo Así que terminé con él Me hubiera gustado golpear a su... Ya hay una chica Que está al frente de tu vida ¡Cara! ¡Simon! ¿Puedo golpear a mis bobos ahora? ¡Au! Se está poniendo muy mal Ya estamos cerca ¡Sí! ¿Qué no escucharon mi tamborileo intenso? ¡Oh! ¡Betty! ¿Hombre mágico? Mujer, mágica ¡Betty! ¿Es la fabulosa Betty? Siempre la imaginé más majestuosa Sabes, con cuerpo y esas cosas Betty, por favor ¿Qué estás haciendo? Reprogramo el cumple deseos de la corona Debo reparar a Simon ¡Ajá! ¡Ah! ¡Soy un arbusto! ¿Solo está al revés? Betty es la que está al revés Tenemos que sacarle todo lo dañado Porque provoca daños irreparables ¡Ahora! No, pero es Betty mágica Es imposible poder pararla Tiene que haber una parte de la Betty real Ahí, en algún lugar Si tan solo pudiera llegar a ella Ok, entra ahí y hazlo Creo que lo haré Betty, yo soy la razón por la que haces esto Estoy ocupada ¿Sabes cómo nos conocimos? Cuando tratamos de tomar el mismo libro en la biblioteca Y te dejé que lo tomaras tú primero Y cuando lo devolviste Dejaste una nota dentro Porque sabías que lo tomaría después Fue la nota más graciosa e inteligente que haya leído Yo debo trabajar Betty, te amo muchísimo Pero no puedes ayudarme No así Puedo y voy a ayudarte, Simon Ya me recordaste Yo Conserve el sentimiento, Betty Quédate conmigo ¡Betty! ¡Hey! Betty, no puedo creer que seas tú Soy un avatar de IA mágico Derivado de los recuerdos de Betty Con eso basta Raro, 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 raro ¡Guau! Al parecer el sistema se estabiliza Los escudos de la corona ya están funcionando ¿Qué significa eso? La corona se volverá a escudar contra identidades foráneas Pero, ¿puedo volver a visitar a Simon, cierto? No ¿Qué pasará conmigo? No te espantes, pero Vas a ser eliminada ¡Ay, no! Tranquilo, Simon Solo me alegra que no destruí tu mundo Tú eres mi mundo ¡Adiós, raras! No olviden a Gunter Adiós, viejo Seré más amable con los pingüinos desde ahora Muy bien ¿Espera, qué? ¡Guau! Antes de irme, hay algo que debo confesarte Dímeme ¡Qué cagones que son, huevón! Como el último capítulo de One Piece ¡Betty! Estoy viendo remanentes del programa de Betty en el reporte Es como si sus datos hubieran dejado una huella en los circuitos ¡Ah, se quedó! Ah, solo lo dije por drama Sabía que te iba a volver loco Pero al menos jamás dejarás de pensar en mí ¡Betty jamás podría! ¡Ah! Quedó Betty Betty especial Yo no entiendo nada Solo veo puntos raros aquí Mi casa fue destruida y no me acuerdo de nada Fue una gran fiesta, ¿eh? Fue la mejor que haya visto ¿Qué? No me gusta relajarme Me gusta la ciencia ¡Ja, ja, ja, ja! Bonito capítulo, bonito capítulo